La banda de los balineros haciendo de las suyas y destruyendo varias puertas y ventanales de una estación de Transmilenio sin que las autoridades logre capturarlos. Sobre las 11 de la noche la estación calle 75 con avenida NQS fue atacada con pistolas de balines, pero esta vez, y según la policía, habría sido desde el interior de un bus articulado. Lleva algo más de cuatro meses que no se presentaba situación de ruptura de vidrios. Desafortunadamente esta noche se presentan seis vidrios rotos. Se está evaluando si quien generó el vandalismo iba en el último articulado, ya que la altura es superior a la que en otras ocasiones se observaba. Con pistolas neumáticas, presión de aire comprimido y con balina. Varios meses pasaron sin que estos delincuentes, que aún no han sido identificados, atentaran contra la infraestructura de estas estaciones. Los vigilantes de turno que allí se encontraban nos contaron algunos detalles de lo sucedido. ¿Con qué las atacaron? ¿A piedra o a mollo? Pistola de balina. ¿Pistola de balina? ¿Cuántos ventanales? ¿Cuántas puertas? Seis. Aquí hay dos. Y en el otro vagón hay cuatro. La policía analizará las cámaras de seguridad del sector para identificar y dar captura a estos delincuentes que continúan burlando a las autoridades.